Alejandro Tello, gobernador del Estado, manifestó que las dependencias que se habrán de crear una vez que se apruebe el sistema estatal anticorrupción, contarán con presupuesto adecuado para cumplir con sus funciones. Primero que nada, una vez que estén conformadas las nuevas entidades de la administración pública, obvio deben de tener todo el respaldo y todo el apoyo presupuestal. No hay que olvidar que a final de cuentas es el Ejecutivo el que propone y es el Legislativo el que dispone en un presupuesto estatal. Eso, no quiero decir premura, pero sí es la oportunidad de haber enviado antes de la autorización de un presupuesto para el año 2017 estos cambios para que precisamente estas nuevas entidades, llámese Procuraduría, llámese, bueno, o Fiscalía, entiéndase la Secretaría de Desarrollo Urbano o Territorial Urbano, entiéndase tránsito dividido en transporte y vialidad, entiéndase también la juventud y las personas con discapacidad, en todas ellas cuenten con los recursos necesarios para poder llevar a cabo de la mejor, y planeación lo está omitiendo, cuenten con los recursos para poder llevar de la mejor manera sus funciones, es un tema nodal, no solamente el tema de transparencia. El titular del Ejecutivo señaló que la planeación tendrá que ser un eje principal en el trabajo de las dependencias, pues solamente así se pueden obtener mejores resultados. Yo quisiera, y si me lo permiten hacer también énfasis en el tema de la planeación, mucha de la opacidad se deriva de la falta de planeación, se deriva de la improvisación, de trabajar a contentillo o a ideas de momento. Creo que es un tema conjunto en donde debemos de llevar un orden para poder tener resultados adecuados. Con imágenes de Alberto Hernández, para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.